Más que nada para que no se pierda la tradición, para que no se olvide. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición. Más que nada para que no se pierda la tradición.